Todo esto que dice bonito y suena así A ver compadito y esto dice ¡Hernández! ¡Qué emoción! ¡No hay vuelta! No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que yo soñé Empecé a amar por siempre Hasta morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Esta luz a tu vida Y aquí te padecer Que todo, todo, todo Yo te extraño tanto Que yo no sé qué hacer Siempre y siempre estoy Pensando en ti En ti te recuerdo Que ese amor me dejó No llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré Y no te olvidaré, chiquita Es para ti Es para ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, 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 siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Pienso en ti Mi amor Siempre estoy gritando en ti Mi amor No te olvidaré ¡Pienso en ti ¡Gracias!